Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto, la PEPCA afirma no han encontrado elementos suficientes contra Danilo Medina. Pregunta importante, ¿cree usted que Danilo Medina debería estar preso? Cualquiera que sea tu opinión déjala en la caja de comentarios. Danilo Medina, es presidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, aseguró hoy que hasta el momento no han encontrado elementos suficientes que obliguen al expresidente Danilo Medina a acudir ante los tribunales. Vamos a decir que no se han encontrado elementos suficientes. No todos los elementos tienen el mismo peso, no todos los elementos conllevan una sanción penal. Una imputación a un presidente debe ser una imputación bastante fuerte, robusta, comprometedora y probada como para encauzarle ante los tribunales, dijo Ortiz. Al ser entrevistada en el programa matutino, El Despertador, la magistrada señaló que el exmandatario tampoco ha sido interrogado, y explicó por qué el nombre de Danilo Medina aparece en los expedientes de varios de los procesos en curso. No ha sido interrogado, estamos investigando. La investigación dirigida hacia un expresidente tiene unos ribetes distintos, una carga probatoria distinta. Ha sido mencionado en los procesos porque todos estos procesos se dieron bajo su gestión, refirió la coordinadora de litigación de la PEPCA. Indiscutiblemente de alguna u otra manera toca lo que fue el ejercicio de su mandato presidencial y por eso es mencionado de manera tangencial en estas acusaciones. Sin embargo no se han hecho imputaciones específicas a su persona porque es una investigación en curso, indicó. Sin embargo, Mirna Ortiz agregó que de tener algún elemento por supuestos actos de corrupción, no solo llamarían a Danilo Medina sino también a los dos anteriores a él, es decir, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Si encontráramos elementos que arrojaran que el expresidente, el pasado o el antes pasado cometió actos de corrupción, tenga la seguridad de que será puesto ante los tribunales como los demás casos que hemos presentado, manifestó Ortiz. Cualquiera que sea tu opinión déjala en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta.